Más cena va de igualdad, pásalo Más cena va de igualdad, pásalo El primer paso es reconocerlo Desaprende el machismo hecho piel Lo aprendemos en la tele, en la public, en el cine En la música, en las redes sociales Nos acompaña por la calle, que nos pega a los talones ¿Y cómo nos lo quitamos de encima? Analiza lo que dices, lo que haces, lo que ves Lo que compartes No lo practiques Aprenda a relacionarte en igualdad Desde el respeto mutuo La empatía y la diversidad Apuesta por una masculinidad igualitaria Una masculinidad disidente ¿Y nosotras? Somos la mitad del mundo Así que el mundo también nos pertenece Toma el espacio público Toma la calle Toma la palabra Mi cuerpo es mío Mi cuerpo es solo mío Que no tenga que decirte no De verdad hay que recordarte Que un no es no Un deseo no es un derecho La igualdad es una cuestión de derechos humanos Y de justicia social Cambia desde dentro Para cambiarlo de afuera Para cambiar Cambia desde dentro Para cambiarlo de afuera Para cambiar Cambia desde dentro Por eso No es yo Que sí platforms Aprenda el espacio Compia desde dentro Ahora Por eso Definitivo Te tras Eres Si Y de verdad Gracias por ver el video.